Como consecuencia de la distorsión de nuestro mensaje, estamos viendo con preocupación cómo eso afecta a la seguridad de muchas de las personas que nos apoyan. Esto es lo que ocurrió este fin de semana precisamente en Cataluña. A propósito de estas concentraciones del 12 de enero, como cada por Vox muy fundamentalmente en defensa de la España constitucional, que luego hablaremos un poquito de la cosa de la Constitución, pero el hecho es que basta ponerte bajo esa bandera para que te conviertas inmediatamente, ya no en el adversario, sino, y esto es lo preocupante, en alguien a quien es legítimo pegar. Claro, nunca es legítimo pegar. Vamos a ver lo que ocurrió. Golpeando a manifestantes, arrancándoles la bandera de las manos e intentando reventar los actos. Así han acabado algunas de las manifestaciones organizadas por la Plataforma España Existe, a las que se unía Vox tras ser increpados por radicales en distintas ciudades. En Barcelona, varios manifestantes eran agredidos por los CDR. Yo estaba ahí y me han tirado un latrazo, me han hecho un golpe, mando un golpe en la cabeza. Pero no ha sido la única. A esta señora le han lanzado una pelota de acero a la cabeza. Venga los sanitarios para acá, cojones. Gente de paz, aquí está la compañera. Este chico ondea una bandera de España. Radicales independentistas se la arrancan de las manos y comienzan a agredirle. También en Barcelona, el diputado de Vox, Ignacio Garriga, ha sido abucheado por los CDR mientras trataba de dar su discurso. Así le dejaba en la cara a este hombre la manifestación de Vox en Cornillá. No lo sé, no lo he visto. Había dado tres, había dado tres pegándome, ¿cómo lo voy a saber? También se han vivido momentos de tensión en Santiago de Compostela, donde un grupo de jóvenes han organizado una contramanifestación a la misma hora y ha tenido que intervenir la policía. En Navarra, los saberchales han interrumpido en el momento en que se leía el manifiesto. La policía ha tenido que actuar para evitar que se produjeran incidentes. Según las cifras de Vox, más de 100.000 personas se han congregado ante los ayuntamientos de toda España para defender la unidad del país y pedir que se cumpla la Constitución.